El regalo perfecto de la naturaleza, el sonido más dulce, el instrumento más poderoso, la voz. No son los pulmones, el diafragma, la laringe o las cuerdas vocales los encargados de que una voz te llene de emoción. Tú escuchas una voz bonita cuando sale del corazón. Comunicadora de profesión, amante de la vida por convicción. Daniela Maldonado. Soy originaria de la Ciudad de México e hija adoptiva de Tamaulipas. Búscame en mis redes sociales como Dani Maldonado.